Ladies and gentlemen, les presento el primer botellín de YT. Dime que eso no es perfección, ¿eh? Ladies and gentlemen, representan a Barcelona. ¡Bienvenido a Guado! ¿Qué pasa, riders? Volvemos a estar en un unboxing. Hacía mucho que no os traía un unboxing al canal, pero es que también por culpa del COVID había habido muchos problemas con el tema de material, pero ya estamos aquí. Os puedo decir que en el canal va a volver a haber acción en los próximos meses, años espero. Y para empezar, vamos a hacer el montaje de esta capra, ¿de acuerdo? En el próximo episodio ya tengo preparado enseñaros la furgoneta nueva que me he podido montar. Es un gran sueño que he tenido durante mucho tiempo y por fin lo he podido hacer realidad. También tengo acción para vosotros. Haremos en el nuevo airbag de la Poma, haremos una buena sesión pronto, de buena cañita. Haremos el test de esta nueva bici, así que os prometo que en el canal va a haber contenido y espero que estéis ahí para disfrutarlo. Así que, de momento, lo que vamos a hacer es disfrutar el montaje de esta capra. Bueno, pues vamos a empezar por el cuadro. Este es un cuadro White Industries Capra, talla M. Es mullet, lo que significa que voy a montar 27 detrás, 29 adelante. Lo he cogido M porque lo voy a destinar un poco a hacer en Dugils, entonces quiero que tenga cierta envergadura para que sea bien estable. Como siempre, le voy a montar las ruedas Spank con la tecnología Vibrocore, esa espumilla que lleva dentro que le da un poco más de rigidez y de resistencia a la rueda. También voy a montar el manillar que siempre monto, el Spank Spike Vibrocore 800, que lo voy a cortar a 7,90. La potencia Split 33, potencia muy cortita. Los pedales Uzi. Voy a montar neumáticos Hot Seat, un neumático que tiene un perfil bastante cuadradete, 29 adelante, 27 atrás. Atrás lo voy a montar con Thanos Armor y con cámara, ¿de acuerdo? Porque atrás considero que me hace falta para no pinchar, para poder pegar impactos fuertes y estar tranquilo. Y delante lo voy a montar con Tubeless. También vamos a montar el Single Speed SB1, que este, aunque sea una bici de enduro, no voy a salir a pedalear con ella. Ya si salgo a pedalear, ya siempre salgo con la e-bike, ¿de acuerdo? Así que esta la vamos a montar más ligerita y más resistente con el SB1. Vamos a montar discos Galfer de 203 milímetros, con las pastillas del compuesto más blando, que funcionan directamente nada más montarlo. Ya tenemos ahí una buena frenada. Una buena novedad que tiene este año la Capra, por fin tiene espacio para el botellín, ¿de acuerdo? Han dejado un buen espacio aquí y tenemos espacio para un botellín, cosa que la verdad es que encuentro que era bastante necesaria. Vamos a montar una Fox 36, que es la que me ha dado YT. Igual que el Shock Float X2, ¿vale? Shocks de aire, igual le pongo algún toque más adelante, pero de momento bien. Vamos a montar componentes Ergon en los sillón y grips. Estos concretamente son mis puños favoritos, los GFR1, ¿de acuerdo? Estos los han evolucionado, si no me equivoco, los hermanos Siegre, de la World Capital. Y un sillón Ergon, así un poquillo endurero, un poquillo larguillo, ya que tenemos una talla M, no hace falta tener un sillón muy pequeñito. Como siempre, voy a proteger la bici con All Mountain Style. Le voy a poner protector a la horquilla, protector al cuadro y un guardabarros. Voy a poner también los frenos COBE, que son los que me da YT para montar esta bici. Y eso es todo. Bueno, aquí tengo rapidito cuatro herramientas varias que me servirán para el día de hoy. Y pasamos al montaje. Este cuadro, una cosita nueva que podemos contar, os lo voy a enseñar. Para el espacio del botellín, es que han rediseñado el cuadro completamente, ¿vale? Aquí va el botellín. Este cuadro el año pasado era diferente, este año lo han hecho de esta forma. Así que tenemos un cuadro con un diseño nuevo, que si en algún momento me entero de las características técnicas, después de probarlo, os las contaré. Pero bueno, estéticamente es bonito. Voy a empezar por cortar la horquilla, porque la tengo, es nueva y está bastante larga. Entonces, primero voy a instalar el headset, ver cómo queda, y desde ahí voy a cortarla. No la querré hacer muy bajita, como normalmente hago con mis bicis de DH, que al ser un poquito más grande y tal, me interesa que tenga cierta altura. Si algún día tenéis problemas con estas direcciones, que sepáis que es esta arandela de goma, que en cuanto se dobla, roza y da una de problemas. Que navegad. Pero bueno, de momento. Esta potencia, desde que empecé a usarla, estoy muy contento, nunca he tenido problemas. Así que aquí vamos a poner algo de margen por arriba. Ya tenemos la marca. Limpiadita de borde. Paso una linita y listo. De momento tengo un buen margen aquí, para no liarla. Voy a instalar la arañita. Esto mejor no lo grabo, porque os va a dar asco como lo hago. Le voy a poner el manillar. Manillar Spank Spike, que también tiene la tecnología Vibrocore, la espumilla esta que hace, que tenga un poquito más de rigidez y un poquito menos de vibración. La verdad es que se nota ligeramente y en cuanto a manos cansadas, pues ayuda un poquito. Y eso se agradece. La verdad es que yo suelo sufrir un poco con el tema de las manos. Así que cuantas más ventajas tengamos, mejor. Lo voy a cortar a 7,90. Para Birt voy a 7,80. Para DH voy a 800. Para esta bici que es entremedio, lo voy a cortar a 7,90. Vale, uno. Vale. Y dos. Vale, una de manguitos, se ha dicho. Uno por aquí. Otro por aquí. Estos manguitos tienen una característica que a mí me ayuda bastante, que es que tienen la marca de dónde va el manguito, la parte de arriba, que es para colocar la parte que descansa la palma de la mano en su correcta posición. Patum. Patum. No hace falta apretaros mucho estos manguitos. Nunca se me han salido, la verdad. La verdad de arriba. ¡No puedo! Bueno, ahora voy a montar las ruedas, ¿de acuerdo? La rueda de adelante, que es la 29, la voy a montar con el Hot Seat 29 y con tubeless, ¿vale? Así que... ¡Le pioza! La 29 montada. Le voy a poner el disco Galfer, ¿de acuerdo? Tapam. Esto lo vamos a hacer en versión rápida. Vale. Tenemos esta montada. Vamos a montarla atrás, que es un poco más especial, ¿vale? Por el hecho de que ya le he colocado el piñón SB1, ¿de acuerdo? Con sus espaciadores con protector, lo cual hace que la cadena vaya bastante guiada. Menos ruido, menos peso. El SB1, la verdad, es que es una gran ventaja. Lo adoro. Y como no soy endurero, pues es SB1 al canto. Acabo de dar cuenta de que he montado este neumático. Tenemos el Tanus. Como ya sabéis, esto es una espuma, ¿de acuerdo? Espumita que vamos a meter dentro del neumático. La cámara dentro. Y nos protegerá de pinchasus. Entonces, tenemos las ruedas montadas. Las voy a poner en el cuadro. Y vamos a proceder a poner los frenos, cosa que haré rapidito. Y la protegeremos con un Montana Style. Y tal. Ahora voy a montar los frenos, ¿vale? No tiene mucho secreto. Así que básicamente los voy a montar y ya. Pero mirad, le está empezando a dar la luz. Y este azul turquesa está empezando a resaltar. La verdad es que cuando lo vi en fotos un azul, dije, ah, bueno, mira, un azul guapo. Pero en persona me ha impresionado. La verdad es que creo que le montaré una araña con un agujero para el cable. La haré que pueda hacer bar spins más adelante. Pero de momento la voy a montar normal, los frenos. Y ya está. Pero quiero que sea capaz de hacer bar spins esta bici. Antes de montar el freno en la bici, lo que voy a hacer es ponerle las pastillas al hacer. Uf, qué corto, ¿no? Claro, 29. No había caído en eso. Tengo que ponerle un cable más largo. Vale, vamos a poner los guardabarros. Los mudguardos. Cuatro heridas. Esta vez he cogido el de ASI y los robots. La verdad es que me gustó el diseño. No me fijé en el nombre, pero... Tengo un conejo, pues tiene su gracia. Para instalarlo un poco más fácil, yo siempre lo doblo así un poco antes de meterlo. Porque si no, luego cuesta un poco más. No tiene mucho secreto. Es como el castillo de Harry Potter. Y ha quedado muy bonito. Es bonito este, ¿eh? Limpio. Colocadita de S.B.1. Rápido y sencillo. Esto lo ajustaremos según la cadena. Lo alinearemos bien con el piñón. Se puede ajustar. Vamos a poner el sillín. Sillín colocado. Y nos vamos a poner... Vamos a poner botellín. Momento interesante. Primer botellín que pongo en 10 años en las bicis de YT. Ladies and gentlemen, les presento el primer botellín de YT. Así que... Este botellín os vendrá con la bici, me imagino, en cuanto la compréis. Así que vamos a instalar esto. Dos tornillitos. Ahora que me estoy fijando, el botellero está hecho con la forma de la bieleta. O sea, el mismo lado que está abierto aquí. O sea... Buah. Dime que eso no es perfección, ¿eh? A ver, me voy a ponerlo así con el loguito. Uy, mira. Y queda hasta bien. Oh my god. Bueno, ahora voy a hacer el típico truco dirt jumpero. Venga, bici capamón. Ajá, este va aquí. Muy bien. ¿Eh? Ahí va la hostia, que he cogido dos derechos, dos izquierdos. Pues nada, tendré que volver a casa. Esto debería ser un pedal derecho, pero he cogido dos izquierdos sin querer, porque los he cogido sueltos. Muy bien, sí. Bueno, solo nos falta una cosa, que va a ser poner los protectores Allmountain Style en las bieletas, en la parte superior del cuadro y en la horquilla, ¿vale? Aquí tenemos el forward, que este está especialmente hecho el corte para la horquilla. Va a ser bastante sencillo de colocar, la verdad. Un poco de ojímetro, guaza, pues... Aquí mismo. Ahora le daremos un poco de calor con una pistola de calor que tengo o con el secador también, o con el mechero, como antiguamente hacía, también nos valdría. Ajá, Wakanda. Guaza. Bueno, falta el superior. Voy a poner el logo de abajo, así. Así, cualquier cosita que nos cargamos del sillón hacia delante, nos sentaremos encima del protector y no del cuadro de carbono. Un par de triangulillos más. Pues ya estaría. ¡Conozco y un bizcocho! ¡Hasta mañana a las 8! Bueno, chicos, pues este ha sido el montaje de la bici. Como ya sabéis, ahora quedan bastantes ajustes, pero yo soy a rollo personal, ¿vale? Faltará un pedal, evidentemente, que ahora en casa lo pondré. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo del montaje de la Whitey Capra 2021. Es esta, concretamente. Que es igual que la 2022, ¿de acuerdo? Y nada, pronto la probaremos. Espero que os haya gustado este episodio. Ya que el canal se está volviendo a reactivar, os recordaría el tema de la campanita. Si tenéis algún problema con la campanita, quitarla o ponerla. Suscribiros al canal. Y espero que estéis pronto ahí, porque nos vamos a ver mucho. ¡Un abrazo!